y al señor Julio Paredes. Bueno, hacemos nuevamente la invitación a Paco Leiva con el número ciento sesenta a Danilo Tecú con el seiscientos veinticuatro y con Julio Paredes con el quinientos veintiuno. Por favor, nos invitamos a que puedan acercarse. En la parte baja tenemos el espacio del invitado. A todos los presentes los invitamos a brindar fuertes aplausos a nuestros rebeldes de corazón que hoy nos demostraron esa energía y voluntad de poder hacer y poder también acompañarnos en este gran recorrido. Así que aquí en la parte baja tendremos el acto de premiación en categoría Sia de Ruedas. También queremos hacer un llamado a nuestros compañeros Gerardo Tenin y José Che. Y Mauricio Ojo. También por favor que nos puedan acompañar. Por acá, don Gerardo Tenin y José Che. Por acá, por favor, acá delantito donde tenemos la iluminación. Un aplauso, por favor, a todos los presentes. Los invitamos a brindar esos aplausos merecidos a nuestros atletas que hoy nos han demostrado que con alegría y esa forma de poder demostrar que no hay límites. Los límites están en la mente y, por supuesto, poder disfrutarlo con nosotros. Así que fuertes los aplausos. Muchas gracias a nuestros atletas que nos han demostrado que también se puede disfrutar de diferentes formas la forma de poder compartir y poder también ser parte de una gran sociedad que también se caracteriza por la empatía, la solidaridad. Hoy estamos de fiesta, así que tenemos a nuestros campeones. ¡Fuertes los aplausos! Queremos agradecer a Fede Cobera. Queremos comentarles que los aposentadores, los premios en esta emisión son Fede Cobera y Cooperativa Cobán. Fede Cobera se encuentra premiando el día de hoy. No sé si algún representante nos acompaña. Invitamos a algún representante de Fede Cobera para que pueda acompañarnos a realizar la respectiva premiación. Yo le dije que no me la quita con la marca. Parece como que no están en este momento con nosotros, pero queremos agradecerles a ustedes, amigos, por permitirnos disfrutar de este evento deportivo. Nosotros sabemos que ustedes son unas personas que promueven mucho la salud, mucho el deporte y son un ejemplo de lucha diaria y continua y los adoramos mucho. Muchísimas gracias por participar en la octava edición de Runeón 8K. Felicidades Paco Leiva, te premiamos por el primer lugar. ¡Bravo! ¡Vengan esos aplausos! ¡Merecidos esos aplausos! Para Paco. También queremos premiar a Danilo Pecu con el segundo lugar. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Eso excelente! ¡Muchas felicidades! También queremos premiar al tercer lugar con Julio Párez. ¡Bravo! ¡Bravo Julio! ¡Muchas felicitaciones! ¡Muchas felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias, Fede光uera! un agradecimiento en especial a Fede Cobera y por supuesto a quienes también hoy nos acompañaron en este gran recorrido de 8 kilómetros de la carrera Neon Ochoca en su octava edición, muchas gracias a cada uno de ustedes esperamos que lo hayan disfrutado que lo hayan vivido de la mejor manera aquí Julio Paredes quiere comunicarnos algo y vamos a escucharlo mi gente muy buenas noches gracias por el espacio que nos permiten aquí para poderlos saludar sinceramente yo le doy muchas gracias a la gran familia de Fundavien porque me abrió las puertas a mí de un principio como una persona así, como les puedo expresar una persona que realmente necesitaba el apoyo de Fundavien y yo llegué con el moco caído con aquellas palabras que me dieron y me dijeron que yo jamás iba a volver a caminar eso fue el 2009 yo para esta fecha, este 15 de septiembre voy a cumplir 15 años de tener esta discapacidad física por lo tanto me he dado cuenta de que realmente hay personas que sí pueden levantarte el ánimo que sí pueden apoyarte y yo realmente no creía ni siquiera creía en mí hasta que Fundavien me apoyó a mí de todo corazón estuvieron ahí muchas personas y hoy pues no veo a señor Yanira que siempre ha estado ahí con su sonrisa de oreja a oreja y realmente hay muchas personas yo estuve ahí mucho tiempo dándole duro las terapias pero ellos también inyectándome a mí este aliento y fuerzas y todo eso y gracias a todo el personal de Fundavien y señor Ayla y el doctor señor Mar y realmente mucha gente yo estuve ahí casi 4 o 5 años ahí pero salgo y luego digo bueno, de repente ya no son las terapias ahora voy yo contra el mundo ahora solito y ahí voy y realmente me miran y todos dicen pues chica cómo es que hemos logrado salir adelante sino que anteriormente hubo gente que nos impulsó para poder salir a la calle y decir bueno, este de todos modos este soy yo y ahí ando y ando luchando la gente pues gracias a Dios la gente pues nos apoya y con esto Fundavien les agradece pues su participación y y porque ustedes pues creen en la familia de Fundavien gracias a ellos realmente yo les yo creo que les debo mucho les debo todo porque gracias a ellos por haberme inyectado a mí fuerza y aliento creo que hoy soy Julio Paredes y no me da miedo decirlo porque gracias a Dios ya no le tengo miedo a la vida al mundo la discapacidad menos me ha costado salir adelante pero gracias a Dios estoy diciendo que estoy de pie y gracias a Fundavien realmente muchas gracias muchas gracias Julio por tus palabras son recibidas y con mucha emoción te agradecemos tu participación sabemos que como institución tratamos de aportar siempre un poco de esperanza a cada una de las personas que nos visitan diariamente muchas gracias a todos ahora vamos a hacer el llamado también a la categoría de masculino masculina perdón que me diga que soy que me diga que soy que me diga que soy bueno bueno nos vamos preparando nuestros amigos que hoy lideraron en la categoría masculina que me diga que soy acá ya estamos listos pueden al momento de escuchar el llamado pueden acercarse por favor Iniciamos Fuertes los aplausos para Domingo Sacur Invitamos a Valeriano Pacay Enrique Maquín con el número 14 Y Enrique Maquín, bienvenidos, por favor, pasen adelante Hoy estamos muy agradecidos también por cada uno de quienes hoy participaron Tenemos ahí a Valeriano, a Domingo Sacur Y a... ¿Quién se me va por acá el nombre? Enrique Maquín, la máquina Maquín, decían por allá Fuerte los aplausos, por favor Tenemos a quienes hoy de este lado, mi amigo, súbase por acá De la vuelta, de este lado Tenemos el espacio habilitado para la premiación Estos chicos disfrutan de verdad el atletismo Lo veíamos en Cabo, el día de ayer y otra vez para acá Muchas felicidades Vamos, Domingo Fuerte los aplausos, por favor No hay que disfrutar de mi amigo Zona No hay que disfrutar de mi amigo No hay que disfrutar de mi amigo Domingo de todas las careras ahí Sonido de Domingo Enrique Maquín, este Red Muy bien, en rama masculina, vamos a premiar a primer, segundo y tercer lugar y agradecemos el aporte que nos lo brindó Fede Cobera para cada uno de ustedes. Así que un fuerte aplauso para nuestro patrocinador desde Fede Cobera. Eso, que se escuche esa alegría en esta magnífica noche. Muchas gracias a cada uno de las casas patrocinadoras que hoy también nos acompañaron y pues hoy estamos muy orgullosos de poder ser parte de una actividad que enaltece la participación de todas y todos. Así que fuertes los aplausos para cada uno de ustedes también. Gracias por acompañarnos y ser parte de la octava edición de la Ocho Caneo. Muy bien, para el primer lugar tenemos a Domingo Sacul. ¡Gracias! 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 Que me digan que no Por seguir luchando por los que no vuelven Por seguir creyendo por los que no vuelven ¡Ah! Nuestros de corazón Por tener lo imposible Nuestros de corazón Por seguir creyendo por los que no vuelven Seguiremos intentando Pero de los que no vuelven ¡Ah! Buenas noches en nombre de Cooperativa Cubán Para mí es un gusto estar acá presentes Agradecemos enormemente que hayan dedicado en esta ocasión En esta edición de la carrera Realmente creo que quienes deben de llevarse el mayor aplauso Es un da bien quien hace una noble labor Más allá de poder Apoyar nosotros estas causas Creo que hay una responsabilidad De cada una de las instituciones Que hoy estamos en Alta Verapaz Hoy demostramos que a través de uno de los principios Como lo es la solidaridad Y sobre todo lo vemos en todas las marcas Que acá están representadas Que hoy hicieron posible esta carrera Y que esperamos que se sumen más ¿Verdad? ¿Verdad? Blanca Chu Por favor aquí al frente Para la premiación del segundo lugar Blanca, muchos éxitos Y por último Y por último Sofía Un aplauso Pero también para poder apoyarnos mutuamente Y poder contribuir al desarrollo Con nuestra éxito Y por último Y también Y como institución Muchas gracias No sé si ya terminamos con la fotografía Gracias Bien, vamos a llamar a ti a mis compañeros que se acerquen a la ruta. Esta carrera está celebrando su octava edición. Este es un movimiento que inició pues antes de la pandemia y que había tenido ya tomado mucha fuerza. Y a raíz de la pandemia pues se debilitó un poco porque ya no podíamos salir de nuestros hogares. Pero estamos tratando nuevamente de levantar nuestra carrera. Y agradecemos mucho a todas las personas que en estos días se acercaron a la institución. Y brindaron su apoyo, su donativo. Y nos permitieron a nosotros empezar a soñar otra vez. Entonces, creemos que todo nuestro esfuerzo este año valió la pena. Muchísimas gracias por su apoyo. Pueblo de Cobán, Tarchá, San Juan Chamérico, Tactic, Santa Cruz, Purulá. Nosotros vimos ahí que nos visitaron de muchos lugares. Y perdón si no mencioné algún otro municipio. Queremos agradecer también a atletas que se enteraron de nuestra carrera y sin venir a disfrutarla enviaron su aporte. Tenemos un grupo de Chiquimula y un grupo de Chantla que nos apoyó comprando su equipo. Agradecemos infinitamente su apoyo. Gracias a todos por su aporte, por creer en la labor que nosotros hacemos diariamente dentro de la institución. Y que Dios los bendiga. Esperamos contar con todos y con muchas personas más para la novena edición. Muchas gracias. Esta octava edición está dedicada a Cooperativa Cobán. Queremos hacer un llamado al gerente general, el licenciado Luis García. Nosotros tenemos acá un reconocimiento que dice así. Rubén Neón, funda bien Cobán, dedica su octava edición a Cooperativa Cobán, como muestra de reconocimiento y agradecimiento por su valioso apoyo y su firme compromiso desinteresado por las personas con discapacidad física, demostrando ser siempre una empresa socialmente responsable. Cobán Alta Verapaz, 1 de junio del 2024. Muchísimas gracias. Dios les bendiga y les permita seguir sirviendo y ayudando a muchas personas que buscan su apoyo y que ustedes nunca se lo negan. Nosotros damos fe que no es esta la única actividad en la que nos apoyan, sino en todas las actividades que nosotros hemos tenido, un acercamiento, hemos recibido siempre su apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias y a nombre de cooperativa Cobán, agradecemos a Junda bien por ese apoyo, por el reconocimiento también para nosotros es un gusto y un placer poder servir a una población tan bujante. De momento le damos el espacio al licenciado Luis García para brindarnos palabras a la concurrencia. Muchas gracias, como ya lo decía en mis intervenciones anteriores, nos sentimos muy honrados en que esta edición haya sido dedicada a cooperativa Cobán. Realmente este es el esfuerzo de más de 77 mil asociados que forman parte de nuestra institución y que todos ellos, al igual que nosotros que estamos acá presentes, el equipo de mercadeo que ha estado desde siempre apoyando las actividades deportivas y en esta ocasión, esta edición de la carrera, pues creemos en el cooperativismo. Ya lo decía que parte de nuestra filosofía se basa en la solidaridad y sobre todo en el reconocer que nosotros como institución, al igual que las otras que hoy están acá presentes, tienen una responsabilidad con la sociedad, tienen una responsabilidad con nuestra Alta Verapaz para poder hacerla cada vez más grande, inclusiva y sobre todo que pueda brindar esas oportunidades a todos los que estamos acá. En nombre de los asociados, de los directivos de cooperativa Cobán, de todo el personal, agradecemos enormemente este reconocimiento y créanme que lo decía anteriormente, cada vez que nosotros estamos en una actividad de estas, la responsabilidad es mayor y trataremos de seguir cumpliendo a cabalidad con nuestra responsabilidad que tenemos con la sociedad altavarapacense. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a quienes hoy nos acompañaron, la fotografía oficial a quienes hoy están con nosotros, agradecemos a cada uno de los medios de comunicación también que se hacen presente, gracias a cada uno. Y por supuesto a usted que hoy también nos puso excusas, vino, se acercó y vino a disfrutar de esos ocho kilómetros, así que muchas gracias, gracias por ser parte de los ocho caneón, así que hoy estamos llegando a la final de esta gran carrera, los esperamos en la siguiente edición en nombre de cooperativa Cobán y por supuesto en nombre de Junna Bien para poder seguir apoyando a los seres que más lo necesitan. Y por supuesto de parte de Junna Bien para poder seguir apoyando a los seres que más lo necesitan y por supuesto de parte de Junna Bien para poder seguir abriendo ese gran corazón para poder atender a miles y miles de corazones que vienen en busca de ese apoyo. Así que muchas gracias en nombre de cooperativa Cobán. Y pues para despedirnos, invitamos a todos y todas quienes estén presentes a que nos den un apoyo a todos los necios de corazón.